Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar El viento sopló y su proa hondió remar, chicos a remar Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar con una ballena se fue a topar El capitán se hizo jurar que el caza le iba a dar Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Antes de golpear el mar la ballena subió y la pudo atrapar Con sus manos y un arpón luchó pero la ballena huyó Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar La lucha sigue entre los dos aunque el capitán no es fanfarrón Su credo es tener valor y a ella se aferró Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Cuarenta días pasan ya y la justa no hace más que aumentar No hay barcos en el más allá y ella no parará Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Dicen las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie Y el ballenero clamará coraje al capitán Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Pronto el ballenero vendrá y a su carita irron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar La chave de la palabra no te salga Apagame una orígena dieciana 했ó floccion del ballenero vendrá Y sinorb Arenas La chave del ballenero vendrá wrote la quinta 보내� Quinta Voz chair ¡Gracias!